Mis intenciones no fueron suficientes ¿Y ahora yo qué hago? Que estoy acostumbrado a estar a tu lado Ahora que te necesito Ya que te vas de aquí de una vez Empaca mi corazón que no me hace falta Dices que te trata bien Yo sé que es mentira, yo sé que te maltrata Ya que te vas de aquí de una vez